Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Hoy es sábado 7 de abril del año 2018, qué bueno que está con nosotros en esta nochecita de sábado, ojalá que se la haya estado pasando muy bien en este inicio de fin de semana. Tengo el gusto, como siempre, de acompañar a mi amigo Andrés Lagunas. ¿Cómo te va Andrés? Gracias Javier, el gusto, el placer, el honor es mío de compartir un espacio más de información, de análisis, aquí en Punto por Punto contigo. Y un saludo a toda la gente que nos brinda su confianza para informarse y analizar lo que pasa en Morelos, aquí en Punto por Punto. Bien, pues vamos a iniciar con estos temas políticos, electorales, que son normales porque estamos en pleno proceso. El día domingo, primero de julio, será la elección para presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador del Estado, diputados locales, presidentes municipales. Y pues son los temas que todos los días se van a estar presentando. Desde luego hay temas de carácter social que no dejamos de abordar en este espacio de información, de análisis. Pero para arrancar, Andrés, el programa y debido a que acaban de empezar las campañas federales y que en los procesos locales todavía no terminan los partidos de ponerse de acuerdo, los candidatos, inconformidades, protestas. ¿Qué partido habrá sido el que más militantes habrá perdido en todo este proceso desde que inició? Pues mira Javier, tú ya tienes casi cuatro décadas en el medio periodístico y has visto estas cosas reiteradamente, más en los últimos 20 años quizás, en la etapa democrática, entre comillas, lamentablemente todavía entre comillas, que los partidos políticos ganan y pierden militantes. En este caso yo quiero, antes de pasar a abordar la crisis que se está viviendo en Morena y que se está viviendo también en el PRI, quiero abordar el tema desde el enfoque de quién ha perdido más militantes. Y vamos a destacar, en el caso del PRD, pues se fue Fidel de Médicis, que era senador, se fue Lucía Mesa, que era diputada federal, y se han ido otros liderazgos más. Al mismo tiempo, el PRD también ha recibido a otros militantes. ¿Quién ha perdido más? Tocar el tema del PRI también, Javier. Sí, desde luego, bueno, en el PRI, muchos PRIistas, quizás no tantos y tan de tanto renombre, personajes tan conocidos, pero sí la militancia, pues cansada mucha de que no se le toma en cuenta, de que los mismos vicios de elegir a los cargos de elección popular, a los amigos, a los compadres, a los conocidos, muchos han dejado las filas de ese partido, van a seguir yéndose, me parece, hacia otros partidos. Me parece que PRIistas más se han ido a Morena, más que al PRD, yo creo que los PRIistas se identifican más con quien fue PRIista toda su vida, Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, caso PRI, yo veo que ya en este proceso de definición han ocurrido muchos amagues, pero no ha habido renuncias fuertes. A pesar de todo, se han mantenido unidos los liderazgos. Creo que la renuncia más destacable que yo podría mencionar del PRI es la de Rafa Reyes, ex candidato a la presidencia municipal de Jutepec y actualmente ya en el Movimiento de Regeneración Nacional. Ha habido muchos amagues, pleitos, como el que se vivió esta semana en Cuautla, donde finalmente el candidato que había sido designado por la alcaldía renunció, pero no veo algo así tan marcado como se vio en años pasados. Así es, sí, tienes totalmente la razón. Y bueno, de otros partidos, yo creo que a mí me da la impresión por toda la información que hemos tenido a lo largo de todo este proceso que el PRD es el partido que más ha perdido. También ha sumado mucho, pero perdió muchos liderazgos importantes. Sí, 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 claro, ha sumado en los últimos años, ha sumado, se ha llevado cuadros del PRI y de otros partidos al Congreso, diputados, a presidentes municipales, pero también este proceso electoral, este proceso de selección de los candidatos ha dejado lastimados a muchos. Además, me parece que ellos mismos cometieron el error de reducir los espacios, por ejemplo, en el Congreso del Estado, de disminuir de 30 a 20 en las curules, los espacios para los diputados en la próxima legislatura. Y esto, pues, limita la posibilidad de, por una parte, se llenó de más militantes, de más cuadros, y por la otra parte, redujo sus espacios. Y para terminar este enfoque, a mí me parece que uno de los partidos que más sumó es el de Morena, pero también, ahorita que vive una crisis interna, porque los espacios, las candidaturas son menos, más con la coalición con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, Morena es un partido que suma mucho, pero que también en estos días va a perder, quizás no grandes liderazgos, pero sí liderazgos regionales, municipales, que, pues, no encuentran un lugar, llegaron con la intención de participar, no lo encontraron, y se me hace que en pocos días vamos a ver nombres específicos de quiénes se van. Claro, y en Morena, yo creo que todavía no se terminan de ir varios, varios que van a quedar lastimados, heridos, porque las asambleas municipales y distritales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó al partido a llevarlas a cabo, encontró inconsistencias en lo que dijo que había llevado a cabo como asambleas, y de ahí se originó protestas, inconformidades de militantes, ya se tenía supuestamente candidato en Cuernavaca, y al ordenar el tribunal que se restituyan esas asambleas en las que hubo irregularidades, seguramente quienes no queden de candidatos van a quedar lastimados y se van a ir. Así como llegaron, así se van a ir. Así, porque muchos llegaron ante la oportunidad que se presentaba de poder ganar Cuernavaca, y al no ser los candidatos van a tener muchos que irse de ahí lastimados. Un botón de muestra de inconformidad es lo que dijo Eduardo Busconi, abogado de varios militantes que impugnaron y ganaron en el Tribunal Electoral Federal anular la lista de candidatos a diputados plurinominales y la lista de candidatos a regidores de Cuernavaca. Así lo explicó el jurista. Represento a un grupo de militantes de Morena que obtuvieron una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determina anular los procesos internos del partido de designación de candidatos a regidores en Cuernavaca y de diputados plurinominales por el Estado. La razón por la que estos actores, estos militantes de Morena decidieron impugnar los procesos internos del partido radica en que, de manera contraria a lo que dicen sus estatutos y sus documentos básicos, decidieron no celebrar las asambleas para que los militantes pudieran votar por sus candidatos y, en su lugar, decidieron imponer a los candidatos mediante un acuerdo que determina que son las autoridades las que van a hacer un análisis unilateral de los candidatos y que los van a imponer de manera unilateral y sin democracia. Lo importante aquí es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo el proceso y echó abajo ese acuerdo y, por lo tanto, le ordenó a Morena repetir esas asambleas y le ordenó al INPEPAC no registrar candidatos a presidente municipal y a regidores por Cuernavaca. El Tribunal le dio a Morena hasta el próximo lunes para reponer las asambleas y le dio al INPEPAC hasta el 20 de abril para pronunciarse sobre las solicitudes de registro. Entonces, todavía tiene tiempo Morena. La sentencia les fue notificada desde el viernes pasado y hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. Punto por punto Bueno, en el PRI también hay problemas, sobre todo en Cuautla. La noche del jueves, del miércoles, todavía era candidato a presidente municipal Ricardo Arizmendi y a última hora, se nos dice, cinco minutos después, el candidato a la gubernatura lo mueve, lo reemplaza. Impuso a Luis Ignacio Guerra, lo impuso como regidor número uno en la fórmula, provoca el disgusto de Ricardo Arizmendi y este presuntamente se va. Y el candidato a gobernador, Jorge Miri, dice, pues vete y pone a un nuevo candidato a la presidencia municipal. Aquí yo soy el que manda, yo soy el candidato a gobernador y yo soy el que manda, el que pone y quita candidatos. Y no importa que pierda la gubernatura, Es lo que le dijo, supuestamente, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta a través de la historia que esas actitudes pasó también en 2012 con Amado Orihuela y en otros procesos donde los candidatos quieren tomar el control total del partido, quitan y ponen a sus amigos, pero pierden, efectivamente. Bueno, en Cuautla llegó un nuevo candidato a presidente municipal, José Luis Villegas, y esto es reflejo, pues, del fuerte pleito que van a traer los periodistas también adentro. Temisco también hubo una mague de Andrés Huicochea con renunciar si le imponían candidatos en la planilla que él no quería. Al final se quedó, pero son síntomas de lo que están viviendo los partidos, Javier, internamente. Insisto, quizás en el PRD esto no se ha visto mucho porque el PRD también, desde antes, perdió muchos militantes que se fueron antes del conflicto interno que pudiera vivirse. El caso del Partido de Acción Nacional yo lo veo muy disminuido y también, pues, renuncias muy insonantes no hay, pero también es parte de la disminución que trae en cuanto a militancias y liderazgos. Eso es lo que vemos en el Partido de Acción Nacional que tuvo escisiones también no muy escandalosas porque no representan gran cosa. El actual diputado Carlos Alaniz, que está en proceso de expulsión y que ya anda en la alianza PRD-PCD. El propio Luis Miguel Ramírez, que va a ser candidato a diputado local independiente, ya no con el PAN. Pero esos son los escenarios, pues, que se han vivido en estos días. Bien, pues, nosotros vamos a la primera pausa de Punto por Punto. Regresamos con temas también que tenemos aquí en la agenda. Regresamos. La Dirección de Salud Municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud. En esta temporada, evitar exponerse al sol, utilizar bloqueador, ropa fresca, sombreros, gorra y protégete los ojos. Evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol. Mantente hidratado. ¡Juntos por tu buen vivir! Llegó a Nissan Inagorri el amor. Ven y enamórate con nuestras promociones en este mes de febrero. Llévate un X-Trail 2018 con mensualidades desde 3,299 o un mono de 10,000 pesos. O estrena un Centra 2018 con un mono de hasta 12,300 pesos y sin comisión por apertura. Estrena ya en cualquier distribuidor Nissan Inagorri del Estado de Morelos y vive el amor Nissan. El análisis informativo como a ti te gusta. Punto por punto. Punto por punto. Lunes a viernes, seis de la tarde. Javier Pineda. Andrés Lagunas. Punto por punto. En Capital FM. Punto por punto. Capital FM. El análisis como tiene que ser. Punto por punto. Periodismo Plural y Oportuno. Le doy la bienvenida a la coordinadora de campaña del candidato presidencial José Antonio Mit, coordinadora aquí en Morelos, la exdiputada federal Marisela Velásquez. ¿Cómo estás, querido Andrés? Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Y te pregunto también, ¿te doy la bienvenida como secretaria general del PRI o ya no? Sí, claro que sí. Sigo siendo la secretaria general de mi partido. Porque lunes o martes, ¿no? Es que ya renunció Marisela Velásquez. Sí, oye, me habló todo mucho, pero las fake news que están de moda, pues ya te imaginarás. A veces fuego amigo, a veces fuego externo, ya no entiendes. Pero lo importante es que la congruencia prevalezca y yo siempre he sido una mujer honorable y de palabra y aquí seguimos trabajando duro. ¿Tú sí estás cumpliendo tus compromisos como PRIista, como líder de grupo dentro del PRI? Debemos de cumplirlos todos, independientemente del partido político. Más los del PRI, es doble obligación. Le está costando mucho a los partidos, y no digo del PRI nada más, a todos. Hace un rato, Javier Pineda y tu servidor, analizamos lo que estaba pasando en Morena, en el PRI, en el PRD, lo que ha pasado previo al 1 de julio. ¿Quién ha perdido más militante? Nos preguntábamos, y yo tenía que considerar que el PRI creo que es el que menos ha perdido ahorita, en este periodo, me refiero a esta elección, porque si nos vamos años pasados, bueno, es otra cosa. Y decía, pero les ha costado mucho, porque se ve que en algunos lados no se cumplen compromisos. Bueno, lo que pasó en Cuautla esta semana, que todos teníamos a Ricardo Arizmendi como candidato a presidente municipal y de repente fue Villegas. Mira, todos los partidos políticos están en el momento más álgido, de manera interna. Los procesos internos muchas veces son aguerridos. Desgastantes. Desgastantes. A veces desgasta más lo interno que lo externo. Y eso nos afecta como imagen ante los ciudadanos. Y difícil controlar las emociones, porque sí, la gente se enoja y con justa razón, ¿no? Claro, porque si hay acuerdos... Había acuerdos que se rompen y que de repente con la mano en la cintura cualquier sujeto o sujeta... Claro, claro, claro. Dice, sabes que no. Y vienen emociones que hay que controlar. Y sabes también que es la presión social de algunas de las expresiones que hay en los diferentes municipios, de gente que cree en ti, que cree en un proyecto, que los logras convencer y que de repente se baja. Entonces, yo creo que en ese sentido sí debemos de ser muy serios, muy responsables, porque los ciudadanos están hartos de las mentiras de partidos políticos. Y si nosotros no reflejamos seriedad, congruencia, compromiso, tanto interno como externo, ganar y recuperar la confianza de la gente va a ser más difícil. A ver, antes de pasar a la entrevista sobre la visita de José Antonio Meade esta semana, una última pregunta. Esta semana el Consejo Político define la lista de candidatos a diputados plurinominales y nosotros desde afuera vemos una crisis porque designan a Rosalina Masari, pero se decía que ibas a ser tú la candidata plurinominal y te pregunto porque tú eres parte de un grupo, independientemente de que eres Marisela Velázquez, eres parte de un grupo priista importante, que pues es muy complicado a veces aceptar decisiones porque habrá gente que te diga, bueno Mari, es que no nomás eres Mari, eres parte de una de las corrientes más importantes de los últimos años del PRI. ¿Qué pasó ahí? Mira, nada, simplemente tenemos que ser institucionales y pues escuchar lo que dice el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal. Para la diputada Rosalina, mi cariño, mi respeto, mi admiración, es una gran legisladora y le deseo mucho éxito. Bueno, pero en la arena política hay disputas que se ganan y se pierden. Pues siempre, como en todos los partidos políticos, pero pues al final del día yo siempre he sido una mujer muy institucional, he sido una mujer que siembra honorabilidad, que cumple con su palabra y pues ya el tiempo dirá las circunstancias, no tengo mucho que opinar. No sigo sobre el tema también yo. No, de verdad no tengo mucho que opinar, simplemente decirte que son decisiones que se toman, que están ajenas a mí y que pues lo único que deseo es que les vaya bien a todos los candidatos de mi partido. ¿Qué más puedo decir? Porque además, como bien dices, Te veo madura. Fue la selección interna. Te veo madura porque muchos han dado el portazo ante situaciones así, dando el portazo y se man. Sí, lo vimos muy que hicimos todos estos días, del 1 al 4, porque fueron los registros y hay cuadros significativos del partido. Y digo que te veo madura porque siendo tú joven, no conociste la vieja disciplina priista, pero sí has conocido cómo muchos han agarrado, se levantan de la mesa, dan el portazo y se van del partido. Sí, pero mira, yo con cargo o sin cargo, siempre he estado cercana a la gente y me ha tocado servir a través de la gestión social. Y lo he hecho durante estos tres años, no tengo ningún inconveniente en seguirlo haciendo así, con cargo o sin cargo, trabajar del lado de la gente. Oye, ¿cómo resolver los conflictos que se están viviendo en municipios como Cuautla? Que yo no sé si Ricardo Arizmendi se quede en el PRI o se vaya. El caso Temisco, que el propio Andrés Huicochea reconocía que sí, en algún momento se tocó su renuncia a la presidencia, pero él no, él se quedó como candidato finalmente y aceptó lo que se le puso en la planilla de regidores. Pero nos podríamos ir municipio por municipio. ¿Cómo hacerle para que esos focos rojos no se hagan crisis? Mira, a través del diálogo. O sea, dialogar. Hay una parte que en la clase política se oye mucho, la operación política, ¿no? El escuchar y el poder llegar a un acuerdo de inclusión. ¿Por qué es importante esto? Porque ya arrancaron las campañas presidenciales. Y José Antonio Mit, recordemos que, aunque es un ciudadano, representa tres partidos políticos. Así es. Tres corrientes diferentes. Viene cobijado por tres partidos. Pero con una ideología muy similar. O sea, hay muchas condiciones de unidad en esas ideologías. Entonces, sí necesitamos que todos los candidatos que a lo mejor están participando, otros que no están molestos, pues nos una más el diálogo. Y que, esto que voy a decir, de verdad lo digo de todo corazón, no es fácil lograrlo, como tú dices. A veces hay que dejar los intereses personales a un lado y anteponer los intereses del pueblo, la ciudadanía, con proyectos mayores que nos puedan beneficiar a todos. Y esa es mi visión. Yo veo a José Antonio Mit como un proyecto en donde la certeza, la legalidad, la experiencia, la esperanza basada en su experiencia, nos puede ayudar a brincar nuevos retos. Entonces, a mis compañeros pristas, ¿qué les puedo decir? Que las puertas siguen abiertas, que por favor entremos a una etapa de diálogo, que José Antonio Mit Curibreña los necesita a todos, y que en función, en la que todos, de manera unida, participemos en este proyecto para México, le va a ir bien a Morelos y le va a ir bien a todos los mexicanos. Pues mi respeto, Mari Velázquez, porque en el PRI la palabra traición ha sido una constante y muchas veces, muchos no la aguantan. Y duele. No aguantan, y duele y no la aguantan. Pero bueno, vamos al tema que te trajo a esta mesa. Gracias. La visita de José Antonio Mit, la semana que viene, ¿qué día va a ser? Mira, viene el 10 de abril y yo estoy muy contenta porque además, esta hermosa tierra zapatista, pues tiene una identidad. Y el general Emiliano Zapata, para los que nacimos, vivimos y nos dedicamos en Morelos, representa cosas grandiosas y viene él a realizar un acto cívico y a reunirse con el sector agropecuario en Cuautla y Ciudad Ayala. Entonces, va a ser una gira muy intensa, no la habíamos visto antes de ningún otro precandidato, precandidato, perdón, a la presidencia de la República. Bueno, tiene años que los presidentes de la República ya no se acuerdan del movimiento agrarista. Ya ni vienen. Que venga José Antonio Mit es un buen síntoma. Sí, pero además, no solamente viene con el sector agropecuario, el candidato a la presidencia de la República, viene a reunirse con los empresarios, quiere escuchar cómo vamos a incentivar la economía morelense. Con empresarios aquí en Cuernavaca. Claro, con empresarios, no solo de Cuernavaca, pero de todo el estado. Pero la reunión será en Cuernavaca. La reunión será en Cuernavaca, primero pisa Cuernavaca. Quiere escuchar cómo podemos detonar la economía del estado de Morelos. Recordemos que él es un hombre que ha estado en cinco secretarías, tiene perfectamente conocido el tema de económico, de desarrollo social, de desarrollo agropecuario y por eso se reúne con diferentes sectores de la sociedad. Después de ahí, va a tener una reunión con medios de comunicación porque ustedes, los medios de comunicación, son los que nos permiten llegar con la propuesta al ciudadano, que eso es lo que hoy carecen muchos candidatos de propuesta. Nada más les gustan los discursos de odio, 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 odio y no traen propuesta. Y José Antonio trae una extraordinaria propuesta y si hay oportunidad ahorita te platico un poquito más. Después de eso, se reúne con jóvenes y con mujeres. José Antonio, en su discurso de arranque, dijo, las mujeres son mi prioridad, no tenemos por qué vivir con miedo a las mujeres, mucho menos en Morelos. Tenemos alerta de género en siete municipios, alto total a los feminicidios y oportunidades para las mujeres, estancias infantiles de tiempo completo. Y algo muy importante, que la educación sea de excelencia y sea nuestra mayor fuerza como mexicanos. Y entonces, él trae una propuesta muy interesante para las mujeres en el ámbito laboral. Hay un tema que ha sido muy doloroso, las mujeres trabajadoras del hogar antes. No tienen derechos laborales, no tienen ni seguro social y José Antonio ya se comprometió con casi tres millones de trabajadoras del hogar que van a tener su seguro social y las cuotas van a ser deducibles. Y después de ahí, ya nos trasladaríamos a una reunión con profesionistas en la ciudad de Cuautla y por supuesto con este sector agropecuario tan importante porque el campo para el estado de Morelos es la fortaleza. Sigue siendo uno de los motores de la economía del estado. Amigos cañeros en la zona sur, amigos orgueros en la zona oriente, los aguacateros también del oriente. Entonces, debemos unirnos, fortalecer al campo para que haya más oportunidades de empleo, que la economía vuelva a ser próspera al estado de Morelos porque el estado de Morelos necesita un cambio radical. Bueno, pues es la primera visita de José Antonio Midt, no sé cuántas tenga contempladas, pero es la primera que va a cristalizar ya como candidato. Como candidato. Vino como precandidato a Xochitlpec y se reunió con toda la militancia prista que lo abrazó con toda confianza y ahora se reúne con sectores de la sociedad civil porque él es un ciudadano y tiene muy claro que son los ciudadanos los que deciden el futuro del estado de Morelos. Pues me queda clara la agenda con empresarios, con campesinos, con líderes sociales, medios de comunicación y yo diría y para financiar te preguntaría seguramente va a ser una evaluación también cómo van los tres partidos el PRI, Nueva Alianza y el Verde que aunque aquí en Morelos cada quien jaló por su lado conforme a sus intereses a nivel nacional el candidato pues es José Antonio Midt. Es José Antonio Midt pero además es un candidato que comparte la ideología de los tres partidos porque comparte la bandera que ha llevado el partido verde ecologista de cuidar nuestro planeta y de preservar nuestros recursos naturales él cree en las energías limpias trae un discurso vaya muy congruente con el partido verde y lo mismo con Nueva Alianza tan es así que una de sus propuestas de campaña de manera inmediata fue el aumento al salario base de todos los maestros que dan lo mejor de sí en las aulas queremos educación de calidad sí pero también necesitamos fortalecer el sector magisterial. Pues muchas gracias Mari Velázquez por estar con nosotros hoy algún mensaje a la gente que nos hizo el favor de seguirnos en esta charla. Pues primero muy agradecida con ustedes con Punto por Punto y agradecerles esta invitación pedirle a los ciudadanos que escuchen las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de la república que reflexionemos y nos hagamos una sola pregunta ¿hacia dónde queremos caminar? ¿queremos ir hacia adelante o queremos ir hacia atrás? ¿queremos certeza y estabilidad y desarrollo pleno para las familias mexicanas y morelenses o queremos dar un salto al vacío? Y algo que yo resalto de José Antonio es que es un hombre honesto y preparado un hombre cuyas declaraciones patrimoniales coinciden con su forma de vida José Antonio dice finalmente que la palabra ya no basta Andrés ya no basta que ahora queremos los hechos y por eso la 3 de 3 ya no basta basta la 7 de 7 y está pues exhortando a todos los candidatos a que presenten la 7 de 7 para que vean realmente quién es el candidato más honesto en esta constitución presidencial Gracias Marisela Velázquez ex diputada local actualmente coordinadora de campaña de José Antonio Mit aquí en el estado de Morelos vamos a los mensajes y regresamos Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones amplios jardines alberca climatizada permítanos atenderlo para disfrutar con la familia convivir con los amigos estadía laboral o simplemente descansar Hotel María Julia reservaciones al triple 7 313-8383 Tarifa preferencial a compañías El análisis informativo como a ti te gusta Punto por Punto Punto por Punto Lunes a viernes 6 de la tarde Javier Pineta Andrés Lagunas Punto por Punto en Capital FM Punto por Punto Capital FM El análisis como tiene que ser Hostería Las Quintas Un lugar en México Hostería Las Quintas Ilian en Juárez Marbello Mexique Hostería Las Quintas It's a wonderful place in Mexico Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas Tú puedes hacerlo en cualquier momento Desayuno semanal Comidas y cenas Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market Un paseo gastronómico Las Quintas Un lugar con magia Las Quintas punto com punto MX La Dirección de Salud Municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud en esta temporada evitar exponerse al sol utilizar bloqueador ropa fresca sombreros gorra y protégete los ojos evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol mantente hidratado Juntos por tu buen vivir Voy a bailar Eso Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Venció el plazo el miércoles para el registro de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales y en el último día la mayoría de ellos quiso cumplir con este trámite ante las juntas distritales o municipales del INPEPAC y pues ya quedan registrados, han quedado registrados, pero bueno ya lo hemos platicado, es un tema aparte de que aunque estén registrados muchas veces en la última hora, se caen. Así es. Un minuto, un segundo antes de la hora, se caen. Bueno, así es Javier, bueno pues en el caso de Cuernavaca hay que destacar ya casi todos los candidatos que daron, excepto los de Morena, que hay ahí los problemas que ya tocamos al inicio del programa, pero vamos a ver imágenes del registro de Julio Yañez Moreno, el candidato de la coalición PRD-PSD, Verde Ecologista, es candidato de estos tres partidos, Julio Yañez, estamos viendo imágenes de cómo se hizo la caminata primero y luego el registro ya ante las autoridades del Instituto Morelense de Procesos Electorales. ¿Qué es lo que dijo el candidato del PSD-PRD Verde? Vamos a escuchar. Punto por punto. Estoy muy contento, es un día muy especial para mí, es un día muy especial, ¿no te escucha? Es un día muy especial, en el cual quiero agradecer a toda la gente que vino y nos acompañó a este registro. Están los candidatos a diputados locales y el candidato presidente municipal y síndico, que van a ser en las calles a buscar un cambio de Cuernavaca. Voy a ser muy, muy breve porque no se escucha. Cuernavaca debe ser para los cuernavacenses. En Cuernavaca vamos a gobernar la gente de Cuernavaca. ¡Sí! Y la cosa, que se escuche bien, fuerte y claro, aquí con mi amiga Betty, con mi amigo Pablo y con mis amigos de él, ¡Vamos a ganar! Punto por punto. Todos, todos quedaron ya registrados, como dice Andrés, excepción, el partido Morena que trae una crisis, hay problemas, pero también de los que se registraron para Cuernavaca, el que hay que destacar, sobre todo porque fue el primero que cumplió con los requisitos, con el requisito de firmas de apoyo ciudadano, el que será candidato independiente a la presidencia municipal, José Luis Uriostegui Salgado. Punto por punto. Desde el punto de vista de la participación social, abrir un camino novedoso de participación democrática en una candidatura independiente, cuando no hay mucho escrito, mucha experiencia, ha significado retos importantes. Hoy, sin embargo, después de haber conseguido superar las firmas, el 3% que exigía la ley para el registro, lo estamos formalizando y quiero primero expresar a quienes nos dieron su firma para llegar a este momento nuestra gratitud y un compromiso. Es un compromiso de echarle todas las ganas de hacer una campaña novedosa que nos permita el primero de julio que refrenden esa confianza que ya nos dieron y ganar la de muchos ciudadanos que requerimos para poder obtener el triunfo de ese día. No es aparecer en la boleta, es llegar con propuestas que convenzan a la gente de que son serias y son materializables. Punto por punto. Pues hay que darle seguimiento a Uriostegui, puede crecer como candidato independiente, porque hay otros partidos que están teniendo ciertas decisiones, pueden ir hacia allá, hay que darle un seguimiento especial. En Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma busca la reelección con el Partido Verde Ecologista, él señaló en su mensaje de registro como candidato a la presidencia municipal la necesidad de mantener la estabilidad, seguir trabajando en Emiliano Zapata, un municipio que recibió en muy malas condiciones financieras de inseguridad y bueno, costó mucho trabajo la estabilidad, recuperar la armonía y por ello dice él que va a buscar un segundo periodo. Lo escuchamos. Punto por punto. Gracias por venir a acompañarnos, para registrarnos como candidato a un nuevo periodo de gobierno de este municipio. En Emiliano Zapata es que todos construimos, me siento bien y puedo mirar a los ojos de cada uno de ustedes, porque hemos gobernado de la mano de la gente. Todos los que estamos aquí, hace poco de menos de tres años, decidimos cambiar la historia de nuestro municipio y le decimos adiós a la corrupción, a la inundilidad, al clientelismo y a la incondicionalidad. Y durante todo este tiempo que he podido trabajar para ustedes por mi equipo de gabinete y el cabildo que los postores de ustedes formaron, solo nos hemos dedicado a dar resultados. Los zapatenses sabemos del crecimiento poblacional que hemos tenido en 2009, cuando goberné para 60 mil habitantes. Ahora servimos a más de 109 mil habitantes. Punto por punto. También en Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, en Jutepec, Rafa Reyes Reyes se registraron como candidatos. No lo hicieron de manera personal como lo están haciendo, no lo hicieron en otros partidos que iban directamente con sus grupos, con sus simpatizantes a registrarse, sino que en este caso por estatutos el partido Morena, pues yo diría que como de forma corporativista, administrativa, corporativista, de este corporativismo que a Morena no le gustaba del PRI, está repitiendo lo mismo porque Morena como partido registró a todos los candidatos, a diputados, a presidentes, por eso no tuvimos invitación ni supimos de registro de personal de candidato alguno. Fueron de manera corporativa y de ahí lo registraron a todos. Ahora vamos con el tema del registro de los candidatos a diputados locales, prácticamente todos ya se inscribieron ante los órganos electorales, Caso Morena, varios distritos lo hizo administrativamente como dice Javier Pineda, pero bueno, de algunos que nos invitaron y ahí estuvimos, es el primer distrito, la candidata del PRD, Beatriz Alatriste, se hizo acompañar por muchas mujeres, Beatriz es candidata del PRD por género, pero además porque tiene mucho respaldo social en el primer distrito, se vio en su registro y este fue el mensaje que dio. Punto por punto. Déjenme decirles que me prendo el compromiso con las mujeres, con los hombres, con los niños, con las personas de la tercera edad. Hoy no es un supuesto que yo quise refrentar un compromiso, es algo que he comprometido y que he trabajado día a día. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Estoy convencida que vamos a ganar, estoy convencida que es la mejor fórmula. Vamos a ganar Cuernavaca, le agradezco a las líderes, le agradezco a mi esposo que está todo su apoyo por allá atrás, le agradezco a mi equipo, muchas gracias al equipo Beti Alatriste. Punto por punto. Mire, hay candidatos de todos los partidos, desde luego son muchos partidos y hay candidatos de todos los partidos a los distritos, a los 12 distritos uninominales, por eso no podemos mencionar a todos, pero bueno, de los que conocemos, de los que más información, tenemos PRIistas, Hugo Manso se registró por el segundo distrito en Cuernavaca, por Temisco, Jonathan Márquez, que ahora con esta nueva distritación, yo no tengo claridad qué número de distrito es, pero se registró como candidato a diputado, se registró Rodrigo Castañeda, también un joven PRIista de 23 años, 25 años, creo, por el estilo, un joven entusiasta que va por el PRI en el primer distrito, pues se dieron todos estos registros en el partido revolucionario institucional. Así es, y en otros partidos políticos, si te parece Javier, el tiempo apremia, vámonos a mensajes y regresamos, qué hicieron los candidatos al Senado y a diputados federales que ya están en campaña, con eso regresamos. Esto es, esto es, punto por punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. La Dirección de Salud Municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud en esta temporada. Evitar exponerse al sol, utilizar bloqueador, ropa fresca, sombreros, gorra y protégete los ojos. Evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol, mantente hidratado, juntos por tu buen vivir. Llegó a Nissan Inagorri El Amor, ven y enamórate con nuestras promociones en este mes de febrero, llévate un X-Trail 2018 con mensualidades desde 3,299 o un bono de 10,000 pesos o estrena un Centra 2018 con un bono de hasta 12,300 pesos y sin comisión por apertura, estrena ya en cualquier distribuidor Nissan Inagorri del estado de Morelos y vive el amor Nissan. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada, permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia Reservaciones al 777-3383-3383 Tarifa preferencial Acompañías. Hostería Las Quintas es un gran lugar en México. Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México. Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar Con Magia LasQuintas.com.mx Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Les decíamos también al principio del programa que arrancaron las campañas a diputados y senadores, diputados federales y senadores y de hecho inició el viernes 30 de marzo pero los partidos dejaron pasar esos días santos viernes, sábado y domingo y hasta el lunes surgieron ya los de Morena acompañados por las dirigencias de los partidos de Morena de Encuentro Social con el detalle Andrés puntual de que la presidenta del partido del trabajo Valentina Rodríguez Tania Valentina Rodríguez que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia tiene días, tiene tiempo que no aparece juntos en esta coalición con los presidentes de los partidos con los que van algo está pasando en el partido del trabajo Algo pasa en la coalición en general Javier esta semana por ejemplo se destacó en un rotativo nacional como reapareció después de días de estar desaparecido el presidente del encuentro social Eric Flores Eric Flores que estaba desaparecido decían y ahora ya reapareció como que como que los acuerdos no se van cumpliendo ya se hace que algunos se hagan tontos se desaparezcan los acuerdos han estado inestables han estado tambaleándose debido Andrés no tanto a que los acuerdos no se cumplan sino que a mí me parece desde mi punto de vista a la ambición desmedida de muchos de muchos que ya tienen algo y quisieran más el caso no está confirmado pero lo voy a citar lo voy a citar no viene de una fuente que podamos corroborar pero aquí en la semana se fugó la información se transmitió que el hijo supuestamente de José Manuel Sanz el secretario técnico del ayuntamiento Cuernavaca había exigido que el ex árbitro profesional Gilberto Alcalá Pineda que un buen amigo nuestro en lo personal y en lo familiar desde hace mucho tiempo fuera el candidato a la presidencia municipal de la coalición de Morena PSPT y que si no que el PES rompían la coalición no sé si sea verdad o sea mentira pero lo que si tenemos datos es que el PES cada vez va pidiendo más 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 porque cree que puede ganar que puede ganar así están en todos los partidos pero se agudiza más en esta coalición Morena PSPT pero que hicieron los candidatos al Senado de la República diputados federales por esta coalición se presentaron públicamente primero que nada con su dirigencia ahí estuvo Lucía Mesa Guzmán candidata al Senado que señaló lo siguiente Punto por punto Esta contienda será complicada sobre todo porque vamos a enfrentar una elección de Estado que se planea y se opera desde el poder despótico que ha lastimado a Morenos y desde aquí exigimos a Graco Ramírez que saque las manos de la elección que deje de utilizar las instituciones que deje de manipular a los poderes legislativo y judicial para golpear a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia Desde este momento denunciamos públicamente que el programa Unidos por Morelos que debería de servir para la reconstrucción de las zonas dañadas del sismo del pasado 19 de septiembre se ha convertido en una red electoral de los candidatos del PRD Punto por punto Pues ahí la verdad es que pues fueron los primeros pero fue una mañana la de lunes en la que todos los partidos quisieron salir posicionamiento el propio Alejandro Vera vamos más adelante lo vamos a escuchar todos los partidos después el primer día hábil después del el fin de semana largo pasado quisieron ya salir y decir aquí estamos listos todos para arrancar la campaña fue el caso de Alejandro Mujica que será candidato es candidato por el primer distrito federal vamos a escuchar punto por punto hoy es un día importante no sólo para los que aspiramos a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados sino para los ciudadanos que el próximo primero de julio elegiremos con nuestro voto al próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador el día de hoy iniciamos una campaña por todo el primer distrito que comprende la ciudad de Cuernauaca durante los siguientes 86 días estableceremos contacto permanente con sus habitantes para llevar nuestras propuestas de trabajo nosotros no venimos a hacer promesas tenemos definidas las estrategias para concretar un proyecto de nación tal y como lo propone Andrés Manuel López Obrador en donde las mujeres vivan libres de violencia y en pleno ejercicio de sus derechos en donde los jóvenes puedan alcanzar sus aspiraciones y las próximas generaciones tengan mejores condiciones de vida donde se respeten los derechos humanos donde los trabajadores tengan salarios dignos donde las personas de la tercera edad puedan tener una vida plena donde todos tengamos acceso a la salud a la educación y a la cultura punto por punto y también la sorpresa la sorpresa para muchos medios de comunicación que siempre la habíamos visto del lado del Partido Revolucionario Institucional candidata por el tercer distrito con cabecera en Cuautla Juanita Guerra también estuvo allí en el arranque de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia punto por punto recordemos que soy originaria de la ciudad de Ayala Morelos pero vivo en Cuautla y también conozco Cepalcingo Azochapa y La Cisapal y todos cada uno de los que conforman el tercer distrito federal tienen las necesidades básicas pero más aún cada uno en lo particular por eso es que necesitaré a cada uno por otro lado es de vital importancia tocar el tema referente a la alza de los precios en la gasolina el diésel el gas LP y el servicio de luz eléctrica el cual han lastimado la economía y los bolsillos de las y los ciudadanos por ello se legislará a favor de rendir y reducir los costos a tarifas más justas y equitativas punto por punto los candidatos federales del PRD también tuvieron diversas actividades de hecho la candidata diputada federal por el segundo distrito con cabecera en Jutepec Guadalupe Jiménez Tobar pues que fue la sorpresa en el PRD porque todavía estaba en el PRI ahora apareció como candidata al PRD también inició su campaña de manera formal y este fue su mensaje punto por punto bueno compartirles que es para mí un orgullo y una satisfacción tener esta representación y poder compartir con la sociedad de este distrito y por lo general el estado de Morelos para poder ver si su voluntad lo permite y si en este caminar coincidimos representarlos en el Congreso de la Unión quiero compartirles a grandes rasgos estaré impulsando cinco iniciativas sin embargo por respeto a todos ustedes y a mis compañeros hoy solamente vamos a hablar de una de una de los proyectos que yo estaré impulsando fuertemente y que tiene mucho que ver con el desarrollo económico educativo y social de nuestra entidad y nos estamos refiriendo por supuesto a la beca salario porque es tan representativo y porque es tan importante porque la oportunidad para que una sociedad crezca y se desarrolle adecuadamente es imperativo el conocimiento pero el conocimiento va acompañado del tema económico la beca salario nos da esta gran oportunidad punto por punto en estos eventos también la candidata al senado de la república Hortensia Figueroa asumió una propuesta muy clara en su campaña como es terminar con el fuero de los legisladores federales que no haya más fuero en el país esto lo señala en el siguiente tono punto por punto debemos impulsar la eliminación del fuero constitucional es una figura en desuso que se generó hace muchos años para garantizar la libertad de expresión pero que hoy es una figura que ya no tiene razón de ser que no debe prestarse para evitar la impartición de justicia y que considero que hoy tenemos condiciones así como se ha quitado el fuero a presidentes municipales también debe quitarse desde la constitución a legisladores locales y federales de igual forma esta iniciativa que también siendo legisladora local la presentamos para que se pueda al congreso de la unión en 2009 hoy queremos impulsar también desde el senado la iniciativa para incluir la revocación del mandato en el texto de la constitución federal porque el que tengan la revocación de mandato algunas constituciones locales como una figura de participación ciudadana implica que al momento de aplicarse ha habido antecedentes en los que la suprema corte de justicia de la nación señala que es inconstitucional esta figura por eso debe incluirse en el texto federal y de esa forma pues garantizar que los ciudadanos puedan realmente evaluar el desempeño de quienes están al frente de los poderes punto por punto dos días después de que arrancaron todos los demás hasta el miércoles de esta semana arrancaron los candidatos a senadores y diputados federales del partido acción nacional fue erica cortez que ya ha sido diputada local la que habló también y vamos a escucharla en que sentido punto por punto por supuesto sentimos mucho la salida de margarita cabala una panista muy prestigiada una panista que trabajó mucho que heredó mucho especialmente en el trabajo de las mujeres entonces lamentamos mucho su decisión afortunadamente no ha afectado desde que anunció su salida en el mes de agosto septiembre no ha habido una sola persona que haya solicitado en el estado de morelos su salida para poder irse por margarita entonces en ese sentido bueno pues respetamos su trabajo que le vaya bien sin embargo nosotros seguimos trabajando la militancia de acción nacional sigue comprimida sigue de manera unida y estaremos dando la cara en estos procesos punto por punto ya están llegando también los candidatos presidenciales viene la próxima semana como le informamos hace unos momentos aquí José Antonio pero quien vino esta semana es la independiente Margarita Zavala y pues ella vino se reunió con líderes sociales y se quejó de la inequidad del proceso presidencial punto por punto desde luego la inequidad está a la vista he metido una impugnación con respecto a la distribución de los spots tanto en televisión como en radio y las diferencias son increíbles son de por cada 117 anuncios de López Obrador yo tendré uno por cada 217 de MID yo tendré uno así que la diferencia estamos hablando en términos de campaña de toda la campaña arriba de 2800 anuncios que tendrá la coalición encabezada por MID yo tendré solo 23 arriba de 2200 que tenga la encabezada por el PRD por Ricardo Anaya pues yo tendré 23 y con López Obrador tendrá arriba de 1800 y yo tendré 23 es decir hay una enorme inequidad la impugnación se basa especialmente en la interpretación que se debe hacer al artículo primero constitucional de una interpretación para la ampliación de los derechos en favor de las personas y es el ciudadano el que debe estar informado ese es el derecho a un voto informado y por eso se está impugnando los spots punto por punto vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a presentarle un extracto de la entrevista que Andrés Lagunas tuvo con el candidato del partido Nueva Alianza al gobierno de Morelos el doctor Alejandro Vera que en las últimas horas de la mañana este viernes se hablaba de la posible caída de su candidatura vamos a platicar porque esta vamos a los mensajes y vamos a presentar esta entrevista que se hizo y lo preciso a principio de semana esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos Llegó a Nissan Inagorri el amor ven y enamórate con nuestras promociones en este mes de febrero llévate un X-Trail 2018 con mensualidades desde 3.299 o un mono de 10.000 pesos o estrena un Centra 2018 con un mono de hasta 12.300 pesos y sin comisión por apertura estrena ya en cualquier distribuidor Nissan Inagorri del estado de Morelos y vive el amor Nissan Voy a reír Voy a bailar Vivir Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Vivir La 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 Eso Eso Voy a bailar Vivir Vivir La 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 El análisis informativo como a ti te gusta, punto por punto, lunes a viernes, 6 de la tarde, Javier Pineda, Andrés Lagunas, punto por punto, en Capital FM, punto por punto, el análisis como tiene que ser. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. La Dirección de Salud Municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud en esta temporada. Evitar exponerse al sol, utilizar bloqueador, ropa fresca, sombreros, gorra y protégete los ojos. Evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol. Mantente hidratado. Juntos por tu buen vivir. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia, reservaciones al 777-3383, tarifa preferencial a compañías. Es un gusto charlar con Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado y actualmente candidato del Partido Nueva Alianza al Gobierno del Estado. Gracias por la charla, doctor. Un gusto, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio, a todos los que le siguen, como siempre, encontrarnos realmente me da un enorme placer. Oiga, mucha gente nos ha visto a lo largo de estos años haciendo entrevistas con Alejandro Vera y para mí es inevitable empezar la conversación con una pregunta. Hace dos años usted le dijo a Javier Pineda, en este mismo espacio de televisión, no me interesa ser candidato, no quiero administrar el infierno. Los temas de inseguridad, los temas económicos del Estado, dos años después sabemos que los escenarios cambian y las decisiones también. ¿Por qué Alejandro Vera decide asumir un reto tan importante? Me parece fundamental entender que el hombre es producto de sus circunstancias. Las circunstancias me fueron llevando a tomar esta decisión, el estado de descomposición que vive nuestra entidad, las condiciones de inseguridad, de pobreza laboral, el hartazgo social con una clase política que se ha corrompido, que de manera desmedida ha lucrado, me ha llevado a mí y a un grupo de líderes sociales a los cuales tengo yo el gusto de representar y de integrar en una agenda, pues postularme, postularme y celebro que el Partido Nueva Alianza haya hecho suya la agenda que veníamos empujando desde hacía ya algunos años, estando yo al frente de la rectoría. Yo para finalizar le preguntaría a Alejandro Vera, ¿por qué Nueva Alianza? ¿por qué no Morena? ¿por qué no el PRI, donde se le llegó incluso a mencionar? ¿y finalmente por qué opta por Nueva Alianza? Y hago el planteamiento porque mucha gente que ha simpatizado con Vera ha dicho sí, pero por la izquierda y ahora no sé en qué condiciones estén ellos, pero ¿por qué el Partido Turquesa? Pues porque es la institución que acogió la agenda de las víctimas, la agenda de la inseguridad, la agenda de los pueblos, de las comunidades, la agenda que yo represento. Lamentable que otras instituciones y plataformas políticas no lo hayan hecho, ahí está, Cuauhtémoc no representa esas agendas, a Cuauhtémoc no le interesa realmente la inseguridad y yo creo que es el candidato que ha avalado Morena y por supuesto ya estaremos debatiendo sobre sus propuestas de solución y esto sin el ánimo de descalificar a ningún contendiente ni a ninguna institución política, pero creo que sí quedó claro y demostrado con la postulación de Cuauhtémoc y a Morena, estas agendas pasaron a segundo término. Gracias al doctor Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la universidad, hoy ya en el partido Nueva Alianza y pues algún mensaje final a la gente que nos prestó su tiempo, su atención para seguir esta charla. Sí, que llegado el momento de la campaña estaré haciendo una propuesta integral de cara a la ciudadanía, la cual quiero poner en el centro del debate porque es una de las principales preocupaciones de la población morelense para encontrar una solución al problema de la inseguridad. Ya nos vamos, ya terminamos este viernes de grabación y gracias a usted que nos acompaña este sábado por la noche. Mañana estaremos como siempre con mucho gusto, muy temprano desde Casa Barcelona. Hoy lo hacemos aquí en Nostería de las Quintas como todos los viernes en nuestra grabación en este lugar mágico. Mañana domingo estaremos en Casa Barcelona en nuestra grabación, le presentaremos más temas, Andrés, que hay que compartir, que hay que darle a conocer a la gente para que tenga la información, para que conozca, para que tome las decisiones que crea convenientes con base en lo que aquí le estamos presentando. Así es, muchas gracias por su atención, por lo pronto es todo. Buenas noches. Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto.